Intentad, porque para mí YouTube, yo no quiero hacerme rico, ni quiero ser un gran YouTuber. Yo para mí YouTube es un desahogo. Yo creo que es algo que a cualquiera le puede pasar. ¿Por qué pide ayuda? Pues sí, yo no tengo ayuda de nadie. A mí las autoridades me tienen abandonado. Yo solo puedo vivir de las buenas personas que pasan por ayuda Paco Sanz. ¿Que cada vez son menos? Sí. ¿Que tengo que hacer un cambio radical, pienso yo, en la forma de ver las cosas? Sí. ¿Para qué? Pues para que mi noticia nunca muera. Pues es lo que estoy intentando. La vista oral contra Paco Sanz, su madre y novia, arrancaba esta semana con retraso. Este se debió a una reunión de los abogados de la acusación, la defensa y el fiscal previo al juicio. Había que negociar. El representante del Ministerio Público propuso a las acusaciones particulares pactar con las defensas las condenas. El garante de la legalidad, que en un principio solicitaba seis años de prisión para Paco Sanz, se puso en modo rebajas del Carrefour y ofreció una alternativa. Si Paco se confesaba autor de la estafa, le rebajaba cuatro años de prisión y se la dejaba en dos. ¿Por qué en dos y no, por ejemplo, en dos y medio o tres? Muy sencillo. Porque todos los condenados, como máximo a dos años en este país, no entran en la cárcel. Se les suspende la condena durante cinco años, viven libres y si no cometen ningún otro delito, viven como si nada hubiese pasado. Es como el tema de Lucía, la novia de Paco. Durante toda la instrucción se declaró inocente, lo ignoraba todo. En todo caso, se declaraba una víctima más de su novio. Aunque en sus cuentas floreciesen por arte de magia unos 22.000 euros que provenían de la caridad de la gente. Cuando le ofrecieron una condena de un año y nueve meses de prisión, abrazó la propuesta sin dudarlo. De repente, dejó de ser una víctima inocente y desconocedora de los delitos que cometía su pareja y pasó a autodeclararse estafadora. Al igual que hizo Paco. Pago los que quiero a mi marido, yo desconozco cómo se hizo. De esta manera, se libran en principio de ingresar en la cárcel. Llegados a este punto, quedaba por dirimir la responsabilidad civil. Es decir, al reconocerse estafadores, deben pagar un dinero a los afectados que les ha denunciado. La fiscalía pedía 270.000 euros en sus escritos de acusación para Paco. Él, en la negociación, ofreció algo más de 150.000. Y parecía que podía haber acuerdo. Pero alguna acusación particular se opuso de raíz. Las rebajas habían llegado a su fin. El abogado de Lucía, la novia, por su parte, planteó otra propuesta. Cero euros. ¿Y qué significa esto? Pues que el gozo en un pozo para el fiscal. El juicio se iba a celebrar. Ahora ya no se discute si Paco Sanz y su novia son unos estafadores y unos mentirosos. Lo que se discute en la sala es la cantidad económica que cada uno de ellos deberá devolver a los afectados por el timo. ¿Qué problema hay? Pues que apenas un pequeño grupo de personas han denunciado. Muchas de las personas empáticas y honestas que dieron su dinero a Paco Sanz para que salvara su vida no han emprendido acciones legales contra él. Y es normal porque se trata de pequeñas cantidades. Por lo que ese dinero, de momento, pasa a formar parte de Paquito. ¿Admite usted su intervención en estos hechos y conforme con la pena que se le solicita? Sí. ¿Alguna pregunta más por el Ministerio Fiscal? Ninguna pregunta más. ¿Admite usted estos hechos por los que resulta acusado y conforme con las penas que se le piden? Sí. Solicitar para el acusado Francisco José Sanz González la pena de dos años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de ocho euros respecto de Lucía Carmona. Se solicita la pena de un año y nueve meses de prisión. En uno de los informes policiales que obra en el sumario, como comentábamos antes, cuantificaron en más de 270.000 euros los donativos que Paco Sanz había recibido de la caridad de unos aproximadamente 8.000 afectados. El dato es brutal. No ingresa en prisión y está por ver cuánto le obligan a devolver. Cualquier cantidad inferior a lo estafado implicaría que el engaño le habría salido a cuenta, porque una vez pillado no pierde nada, pero si no le hubieran descubierto, pues se habría forrado. Entonces, ¿cómo consiguió engañar a todo el mundo durante siete años? ¿Cómo fue su caída? ¿Quién filtró esos famosos vídeos en los que se mojaba de sus donantes? ¿Quién lo descubrió? 1, 2, 3, acción. Necesito vuestro impulso, donde verdaderamente vencerá la muerte. ¿Por qué me está tocando la puerta? ¡Toma! ¿A qué me ha dado chulo? ¡No, vacío! ¡Fuck! ¡Soy, mira, vale, soy cupido! Porque no hay peor dolor que lo desconocido. Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a tener por la niña o me la van a tener por el culo, ¿sabes? La verdad que me gustaría que el oxígeno en este supiera oxígeno de la hucha. No te rías, collons. ¡Ay, che! Pero oxígeno de la hucha. Sí, tú déjame coñer. Déjame que yo se lo que no. No sé qué me hace decir, así que mejor que canto y ya está. O sea, ya he conmovido. Es que yo no quiero conmover a nadie, que lo den por culo. Bueno, pues si no se conmoviendo te mandan dinero. Tú me quieres que te envíen mensajes, tú lo que quieres que te envíen dinero. ¿Dinero? ¿Mensaje a él? Me hay que sudar los huevos. Necesito vuestro impulso. Necesito vuestra visa. No, dinerito. Plus, plus, plus. Ligientito morado. Eso. Mi madre está riendo. Parece una burbuja al Freyshener. Me río de él. ¿De qué? De las contas que dije. Es el enemigo. Me la pongo lechitas de amor, ¿no? Coño, manda el dinero, hostia. Francisco José Sanz González de Martos, más conocido como Paco Sanz o el hombre de los 2000 tumores, nació el 17 de enero de septiembre de 1970 en Valencia. A los 5 años cuenta que se traslada a Alicante por temas laborales de su padre, pero a los 12 años regresaría otra vez a Valencia. Enamorado del deporte, cuenta que practicó judo, pesca y atletismo, pero el que más le enamoró es el tiro deportivo, convirtiéndolo en su pasión. Tanto fue así que a los 21 años abrió junto a su amigo una tienda de artículos deportivos. La tuvieron operativa durante 10 años. A continuación, trabajó en el departamento comercial de una empresa de transportes. Hasta que a los 38 años se manifestó su enfermedad. Nuestro querido Paco cuenta que de regreso de viaje para la ONG Esperanzas Sin Fronteras, donde era cooperante, se dio cuenta de que se le caía el pelo y que al ir al médico le diagnosticaron síndrome de Coden. Realmente, Paco sí que está enfermo de síndrome de Coden, pero en ningún caso es como lo explica. Este síndrome es un trastorno hereditario raro que se caracteriza por la formación de muchos tumores benignos en las partes blandas del cuerpo y, en ningún caso, tiene riesgo vital inminente. Sí que es verdad que tienes más posibilidades de tener cáncer o de que uno de esos tumores benignos se transforme en malignos, pero en cualquier caso, ahí está el jodito desde 2011 dando por saco y aún no lo ha diñado. Durante este tiempo estudió y se formó como vigilante de seguridad, en el cual trabajaba los fines de semana desde 2010 hasta 2012. Con esto se sacaba una pequeña parte para pagar el ensayo clínico en Maryland, ya que según él cuenta no tenía tratamiento aquí en España. Paco contaba que para poder costearse esos viajes y la estancia allí destinó todos sus ahorros y los de su familia, vendiendo hasta su vivienda familiar, algo que más tarde se ha descubierto que es mentira. A pesar de estar trabajando, Paco recibía una pensión de 745 euros al mes. Mientras trabajaba como vigilante de seguridad, empezó a entender los mecanismos de las redes sociales y de las plataformas de donación. Un caso también muy famoso fue el caso Nadia, destapado solo cuatro meses antes que la estafa de Paco. Nadia Nerea fue la protagonista ausente del caso que lleva su nombre. La menor sufre una de las llamadas enfermedades raras. Según las investigaciones, sus padres exageraron esa dolencia para recaudar cientos de miles de euros y vivir a costa de las donaciones. Fernando Blanco, su padre, explicó en programas de televisión que la vida de su hija corría peligro y que necesitaba someterse de forma urgente a carísimos tratamientos. Nada de eso era cierto, según corroboró en su día los forenses que examinaron el caso. En el caso de Paco, en enero, se le ocurre crearse una cuenta de Twitter en la que empezara a promocionar tímidamente su página web para recaudar fondos. Ayuda a pacosanz.com Más tarde, al hacerle un artículo en las provincias, también se dedicaría a promocionarla por este canal. Escribiría a las televisiones, a famosos, a celebridades con el típico mensaje copypasta a todos. Desde el principio siempre tuvo claro su objetivo. Sabía que si conseguían gatusar a alguien mínimamente famoso, crearía un efecto dominó que le supondría un pequeño empujón para su causa. El primero fue Santiago Segura, que le retoteó su primer tuit el 18 de diciembre de 2011. Y ahí debió ver un filón, porque desde entonces empezó incesantemente un spam a cualquier famoso que veía por Twitter. Le seguiría el actor Santi Rodríguez, el frutero de siete vidas, que organizó una gala en Valencia para recaudar fondos. Consiguieron recaudar hasta 3.000 euros que fueron entregados íntegramente a Paco Sanz. El tenista David Ferrer también se sumaría a la causa. José Mota, Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Dani Martínez, Pedro García Aguado, Jorge Javier Vázquez, Álvaro Negredo… Todos, de una manera u otra, pondrían su granito de arena para ayudar a sobrevivir a Paco y que pudiese pagarse los ensayos clínicos en Baltimore. Desde ese momento empezaría una vida de ensueño. Viajes, ropa cara, tecnología, cruceros… Dejó a su esposa y empezó a salir con una chica mucho más joven que él, la famosa Lucía, la chica del bizcocho. No sé si, Lucía, ¿qué quiere decirte algo? Sí, que un tío te acabo de decir hola porque te está viendo grabar con el iPhone 4S. ¡Gilipollas! ¡No pasa el ITV! A ver, era muy joven… ¿Qué esperaste eso? Hombre, era muy joven no pasa el ITV, ¿qué pasa? Tienes que tener cuatro años de rodaje, todavía no tengo cuatro años de rodaje. ¿Tú qué sabes? Perdona, lo sé yo que yo te rompí el bizcocho, así que… ¡Oye! Eh, por cierto, yo le rompí el bizcocho. ¿Quién te rompió el bizcocho? ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Mi? ¡Yes, yes, yes! ¡Sí, sí! La caída de Paco-san. ¡Está borrado, Paco! El rapero Driak, volcado totalmente en la causa de Paco, ya que éste, como reconocía en la segunda canción que le dedicó a Paco, su madre también padecía una enfermedad rara. Un youtuber por aquellos tiempos que sólo contaba con 200.000 suscriptores, no sé si os sonará, llamado AuronPlay, también fue contactado vía Twitter a través de Paco, y así nos lo cuenta. Claro, yo me quedé en plan, wow, o sea, este hombre, este hombre se va a morir. Yo, yo me lo creí, yo dije, es que, es que la va a palmar si alguien no hace algo. Y yo le dije, ok, ok, voy a hacer un vídeo para intentar ayudarte, así que por favor dime cómo te podemos ayudar, cuál es la manera. Me explicó que habían varias fórmulas, una de ellas era enviar un SMS con la palabra Paco a no sé qué número, y él, bueno, pues se quedaba el dinero del SMS, ¿no? Fue totalmente engañado. Hasta AuronPlay en su momento le dedicó el especial 300.000 suscriptores a Paco Sanz, según cuenta él, moviendo cielo y tierra para conseguir que Pedro García Guado asistiera a dicho evento. Pero no sólo eso, Paco se aprovechó de la vulnerabilidad de ambos y consiguió que Driak le escribiese un libro, escribiéndolo en tan sólo 15 días y quedándose el día de Nochebuena solo, sin reunirse con su familia, y además consiguió que el epílogo y el prólogo fueran escritos por Pedro y Auron respectivamente. Joder, gente, he buscado ese libro por la curiosidad de ver qué cojones habla y qué es lo que cuenta, y también tenía mucha curiosidad en leer ese fantástico prólogo que le dedicó AuronPlay. He estado buscando por Google y joder, hostia puta, 350 euros vale el libro, ¿eh? Bueno, pero no os preocupéis, porque el prólogo sí que lo he encontrado, y lo vamos a leer todos juntos. Para mí es un verdadero honor poder escribir unas líneas en un libro que lleva el sello de mi gran amigo Paco Sanz. Os voy a resumir un poco cómo llegué hasta él. Como muchos sabrán, soy un gran amante de las redes sociales, sobre todo de Twitter. Un día estaba mirando dicha red social y de repente me crucé con el Twitter de Paco. No os voy a engañar, su foto me llamó la atención, y enseguida pude darme cuenta de que se trataba de alguien especial. Había algo dentro de mí que me decía que este señor iba a marcar un antes y un después en mi trayectoria de Internet. ¡Tengo miedo! Inmediatamente me puse a investigar un poco sobre Paco, su situación, su enfermedad, su web, y me llamó bastante la atención. Me puse en contacto con él y le ofrecí hacerle un vídeo en mi canal de YouTube, para que la gente conociera su caso y así pudiera recibir más ayuda. Nunca olvidaré lo agradecido que estuvo Paco. Inmediatamente me pasó toda la información que necesitaba para realizar el vídeo. Subí el vídeo y Paco obtuvo bastante ayuda, pero aún no la suficiente. ¡Vaya por Dios, Paco! Así que meses después, aprovechando la celebración de mis 300.000 suscriptores, invité a Paco a venir a Barcelona y grabar mi especial con él. Quería que él fuese el protagonista. Y así fue. Conocer a Paco para mí ha sido como un chute de humildad. Te bastan 5 minutos de conversación con él para aprender a apreciar un poco más la vida de lo que normalmente hacemos. Tengo que reconocer que YouTube me ha dado muchísimas cosas buenas, pero como experiencia personal, conocer a Paco ha sido, con diferencia, la mejor. Estoy seguro de que si Paco ha plasmado un poco de su corazón en este libro va a ser sencillamente alucinante. Paco, en YouTube tiene muchas cosas que se mueven por interés, pero este no es el caso. Aquí vas a tener un amigo hasta el fin. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Auronplay. Canela enrama todo esto, joder, pobre Raúl. También como aquel especial de los 300.000 suscriptores que nombran. Esta mañana viendo cositas de Paco Sanz, me he coscado y digo, tío, ¿qué habrá sido del vídeo que subió con Auronplay Pedro García Aguado? Minuto 2, 2. El 2. Especial 300.000 de Auronplay, chaval. O sea, un poquito antes. Bueno, bien, tranquilo. Oye, estoy nervioso por verte, ¿eh? Yo también. Creo que estoy yo más que él. No, no, yo más nervioso que él. Estoy haciendo el famoso Auronplay. Cuidado, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a un lugar más tranquilito hablando? Vale. ¿Te parece bien? Perfecto. Pausa. 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 ¿Qué te parece si vamos a un lugar más tranquilito a hablar? Mira la cara que pone Paco Sanz. Mira, repite eso. Repite eso. Fíjate. ¿Qué te parece si vamos a un lugar más tranquilito a hablar? Vale. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos. Vamos para allá. Va cagao, hermano. O sea, esa es cara de cagao. O sea, me da cuenta y he dicho yo. Hermano, ese cuando se dice ese se pensó. Guau, me han pillado. El puto Auron le hizo. Yo también. Le hizo prácticamente un informe Robinson, tío. Sí, sí, sí. Hay que ser muy bueno para conseguirlo, eh. La respuesta de Driak posterior a todo esto me imagino que ya la habéis escuchado. Saludos, Paquito, debes una explicación. Porque has estafado a gente que tiene buen corazón. En otra ocasión también te hice una canción. Pero en esta no te llevas ni una puta donación. ¿Quién descubrió la trama? Se ha sospechado a lo largo de todos los años desde el 2010 de Paco Sanz. Mucha gente se atribuye el mérito de la sospecha. La única persona que ha denunciado, el primero que denunció 19 de enero, documentación, aquí está, es Alejandro. Alejandro es el que pone a la policía en la pista de Paco Sanz. Según la versión que más he leído por todos los medios y que además figura en Wikipedia, es que en enero del año 2015 el escritor y editor Alejandro Ruiz Hurtado, que a su vez había sido el editor del libro que había escrito anteriormente Driak, comenzó a investigar al presunto estafador. Reunió pruebas y testimonios durante dos años y en enero de 2017 interpuso una denuncia en la madrileña comisaría de Puente de Vallecas. El denunciante colaboró con la policía judicial y facilitó además su investigación al programa Espejo Público de Antena 3. Dos meses después, el 8 de marzo de 2017, la Policía Nacional detuvo a Paco Sanz en su domicilio. Pero yo he querido ir hasta el fondo del caso. He estado dos días mirando todos los tweets de Paco Sanz desde que se creó la cuenta de Twitter. Y, joder, cómo le mola el Twitter a este pájaro, porque hay un montón de tweets. Pero bueno, en cualquier caso, quiero que miréis esto y os fijéis en las fechas. Alfredo Salud es un periodista catalán que empezó a mover los hilos y contactó por primera vez con Paco Sanz en 2013 cuando decidió invertir en su causa. Le pidió a través de las redes sociales detalles sobre su situación y este le emplazó de inmediato a que le llamara por teléfono. Cuando Paco le descolgó el teléfono, Alfredo le lanzó solo tres preguntas. ¿En qué centro de Estados Unidos vas a tratarte? ¿Qué doctor va a llevarte? ¿Y en qué fechas vas a ir? Sanz no respondió a ninguna. Desde entonces, ambos mantuvieron una guerra abierta pública en las redes y este fue junto a su abogado quien llevó las pruebas a la policía. Finalmente, he intentado investigar quién filtró los vídeos en los que sale mofándose de sus donantes, algo que me llama mucho la atención. Y en este tema, oficial oficial, ya os digo que no hay nada por ningún lado. Hay muchas teorías, eso sí. Lo fácil sería pensar que fuese su novia, por cualquier discusión o lo que fuese. Que se revelase e hiciera público el contenido, pero también ha sido condenada. Así que, a no ser que no tenga muchas luces, cosa que podría ser perfectamente, pues no me acaba de cuadrar. Otra teoría que he leído por la intranet, y esta pues sí que me convence un poco más, es que fue la misma policía o los fiscales de la acusación. Ya que en su detención, móviles, ordenadores y tablets fueron intervenidos. De esta forma, haciendo primero un juicio social, previo al juicio oficial, anulan de un plumazo casi cualquier apoyo que pueda tener. Y lo empujan, con la presión social, a que de esta forma esté obligado a declararse culpable. Lo que está claro es que Paquito es un jeta. Estos actos destruyen la generosidad de la gente, que en general ya viene siendo poca. A su vez, hay que reconocer que Paco es un generador de comedia. El cómo se desarrolló todo, a quién encañó, cómo se ha destapado, que el cabrón todavía sigue vivo. Es una pena que alguien así no vaya a pisar la cárcel. Pero, eh, Paco, te estaremos vigilando. Muchas gracias. Chau. Chau.